Hola amigos, he recibido este ratón, ratón gaming, pero bueno, es un ratón que se puede usar perfectamente como ratón de escritorio o cimático, porque no es demasiado exagerado de grande ni extrajalario, es el modelo T3, es un ratón con cable, se abre, bueno ya ves que la caja de por sí está muy bien presentada y lo que tenemos dentro es esto, tenemos un cable de dos metros y luego tenemos un CD, el CD, yo diría que es indispensable instalarlo sí o sí para configurar el ratón de manera correcta, ahora luego pasaremos al ordenador y veréis como lo he configurado, como se puede configurar, bien, como veis el cable es de buena calidad, es un cable que está recubierto por nylon, luego tiene esta pequeña brida, el conector es dorado y luego veis que tiene también esta ferrite para las interferencias, lo voy a enchufar y como veis ha pitado el Windows, el ruidito normal de que ha aceptado una. Sobre los botones viene configurado de fábrica, el botón, estos dos laterales, adelante y atrás, en lo que sería el navegador, estos dos botones serían para cambiar los puntos por pulgada, la resolución del ratón y estos botones tienen la característica que cuando apretamos el botón, veis, cambia el color de lo que es la rueda. El rojo es el más alto y el amarillo, el más claro. Todo esto es configurable a través del programa que viene en el CD y tenemos este puntito aquí, ¿vale? Esto se puede apretar y entonces ahora cuando veamos el programa voy a hacer referencia a esto para que os acordéis y vais a ver como el ratón puede almacenar, o el programa en este caso puede almacenar hasta cinco perfiles diferentes. Bien, el tamaño, pues estamos hablando de 12 centímetros y medio, pero ya veis que yo no tengo una mano tampoco, tampoco la tengo pequeña, pero tampoco la tengo excesivamente grande, 10 centímetros más o menos, y la verdad es que es perfecta, ¿eh? El tamaño perfecto del ratón. Bien, bueno, pues os voy a mostrar el programa. Bien, este es el programa que se va a instalar desde el CD de configuración, Thunderbird Gaming Mouse, le damos doble clic, le damos permisos para ejecutar, entonces nos va a salir esto, bueno, en realidad la primera vez nos va a salir en chino, ¿eh? Como veis aquí abajo lo ponemos en inglés y no es español, pero bueno, lo vamos a poder controlar bien. Entonces, la primera cosa que queremos notar es que aquí arriba hay una serie de perfiles, según seleccionamos el perfil, él va a guardar en ese perfil los ajustes que vamos a hacer ahora, ¿eh? Y una vez tenemos el perfil guardado, le vamos a dar con el botón que hay en la parte trasera del... Ahora, por ejemplo, voy a apretarlo, vais a ver que cuando lo aprieto, estoy apretándolo desde el ratón, va cambiando de perfil, entonces él, según los ajustes que tengamos en ese perfil, va a funcionar de una manera u otra, ¿eh? Bueno, dejamos en el perfil inicial, por ejemplo, si ahora queremos lo que queremos que haga este botón, ¿veis? Seleccionamos volumen más, volumen más, que queremos que haga volumen menos, pues volumen menos, ¿eh? Bueno, esto ya es lo que queremos que haga cada botón del ratón. Efecto, tiene que ver con el color de... tanto del LED que aparece aquí en la T, de Thunderbird, como aquí en el lateral, como en el otro lateral también, ¿eh? Podemos elegir tanto el color constante, que sea siempre el mismo, color Shift, que vaya entre dos colores, Breathing, que lo que hace es como si estuviera respirando, se va apagando de intensidad, va aumentando la intensidad, como si estuviera respirando el color, ¿eh? Podemos elegir el tiempo del flash, o sea, lo rápido que lo va a hacer, el brillo de la luz, o simplemente dejarlo apagado. Bien, la parte de Performance, aquí es donde podemos ajustar los DPI para el determinado perfil, ¿vale? De fábrica vienen ajustados, voy a tocar desde el ratón a 1000, a 2000, a 4000, según vamos apretando el botón, 8200 y 16400, ¿vale? Volvemos atrás. Si ahora nosotros queremos que en vez de 1000 sea el primer paso 200, bueno, notáis que ya ha cambiado la velocidad del ratón, pues lo ponemos en 200 y decimos, mira, el segundo paso queremos que en vez de 2000, pues este esté en 900 o en 1000. Entonces, podemos ir ajustándolo cada uno según pensemos que nos va a convenir más. Y lo mismo con el Pull Rate, la velocidad de refresco del ratón desde el ordenador. Aquí podemos también manejar lo que sería la aceleración y la velocidad de scroll. Y podemos hacerlo también desde este otro menú. Bueno, así que veis lo que se puede configurar. Podemos configurar los botones, podemos configurar los efectos LED de este ratón, que la verdad es que son muy chulos. Y luego podemos ajustar tanto los DPI, el Pull Rate de refresco, la aceleración o la velocidad también del scroll. Bueno, pues me parecía importante mostraros el programita porque me ha gustado mucho. Y nada, espero que os haya gustado y hasta otra.